¿Sabías que nuestros ojos hacen más ejercicio que nuestras piernas? Así es, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que te imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es esto, solo imagina que su equivalente sería caminar 80 kilómetros por día. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas el video y nos sigas en redes sociales. ¡Gracias!